Ese es nuestro país Eso sí, lucha hasta la muerte Hasta la muerte Y lucharás hasta la muerte con tu gobierno, todo el pueblo de Cuba Quiero llegar a ir revolución y que cante mi destino con esta canción Revolucionario musical es mi inspiración, soy un hijo de la calle En la calle yo estoy luchando por el pueblo y para la libertad El fuego de mi rey que quema toda la ciudad Porque yo soy callejero, soy callejero Donde crece la calle, yo soy granjero Comandante Che Guevara, mi revolución starting to be media I need a double move in cigarro and sexy media Marching on to Babylon and me resta mi línea I'm next in call to casta rica pura rica Yo quiero el Che Guevara Y la revolución Yo quiero a Don Martin Y la revolución Zapata a ti del Castro Y la revolución El ritmo de La Habana Y la revolución Yo quiero el Che Guevara Y la revolución Yo quiero a Don Martin Y la revolución Zapata a ti del Castro Y la revolución El ritmo de La Habana Y la revolución ¡Hasta la muerte! Y un país así, que tiene una dirigencia, que lo puedo decir aquí, con la frente bien alta Que no tiene el más mínimo miedo a la muerte Y que conoce bien la responsabilidad de sus actos Nunca echa bravado Este es nuestro país Eso sí, lucha hasta la muerte ¡Hasta la muerte! Y lucha hasta la muerte, con tu gobierno, todo el pueblo de Cuba Quiero Che Guevara y revolución Y que cante mi destino con esta canción Revolucionario musical es mi inspiración Yo hijo de la calle, de la calle Yo estoy luchando por el pueblo y para la libertad El fuego de mi rey que quema toda la ciudad Porque yo soy callejero, soy callejero Donde crece la cancha, yo soy granjero Comandante Che Guevara, mi revolución está dentro de mi vida I'm in the numbers, moving to the government, sexy milla Marching on to the balance, mi rasta, mi linda Aunque existo, tú estás rica, pura rica Yo quiero el Che Guevara y la revolución Yo quiero a Bob Martin y la revolución Zapata a hacer el castro y la revolución Del ritmo de La Habana y la revolución Yo quiero el Che Guevara y la revolución Yo quiero a Bob Marley y la revolución Zapata Fidel Castro y la revolución El ritmo de la Habana y la revolución Yo quiero a Bob Marley y la revolución Zapata Fidel Castro y la revolución El ritmo de la Habana y la revolución Este es nuestro país Y un país así que tiene una dirigencia Que lo puedo decir aquí con la frente bien alta Que no tiene el más mínimo miedo a la muerte Y que conoce bien la responsabilidad de sus actos Nunca hecha bravado Este es nuestro país Eso sí, lucha hasta la muerte Hasta la muerte ¡Suscríbete! 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 All the people that are doing wrong, you know Take it ready, boy Take it ready, boy Drop him a go line them up For all of the people that are doing wrong Drop him a go line them up Hey, boy Drop him a go line them up For all of the people that are doing wrong Take it ready, boy Say we no deal with Babylon in Bama Say we no deal with no duty in Basta They want to be with friends, they want to be with brother Them even want to smoke with marijuana Enough of them, them just a come from far Enough of them a come and enough of them a push wall We talk in jungle in theater You don't say right now, now them a say a club man has Again, again We go to match up the place Show them we don't know that place Drop people them a go But now them a have to grow up Because we could lose you And blame them some But I'm a goal line them up Okay, boy Let's go again Come again Tell them we a warrior ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!